Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog TK. Estamos en el mazo del suscriptor y os traigo el mazo de Sergi Sánchez, que es la segunda vez que aparece aquí en el mazo del suscriptor. Y en este caso nos manda un mazo tribal de jabalíes. ¿Quién iba a pensar que era factible, era posible montar un mazo de jabalíes? Bien es cierto que no existen sinergias entre los jabalíes, o sea, no hay ningún jabalí que diga los demás jabalíes ganan más uno o más uno o algo por el estilo. Y tampoco llevamos ninguna carta como, por ejemplo, Vitral de los Ancestros, que eliges el tipo de criatura al cual le va a dar más uno o más uno. Entonces no hay sinergias reales entre los jabalíes, pero cuando te das cuenta de que cartas del poder de Iyarg o heraldos del arsamiento final son jabalíes, te das cuenta de que es un mazo en el cual hay cartas muy poderosas, muy buenas, que son jabalíes. Y dices, pues ya está, me monté un mazo de jabalíes y me parece genial. No sé si va a ser posible ganar alguna partida con este mazo, pero si ganamos alguna va a ser muy divertido. Y además si ganamos casi seguro que va a ser atacando con un Iyarg y poniendo en juego unos heraldos del arsamiento final y pegando un pebinazo tremendo y mataríamos al oponente seguramente de un golpe. Cuando los heraldos entran al juego dan más dos, más dos, vigilancia y arrollar hasta el final del turno a todas las otras criaturas. Y el Iyarg cuando ataca pone de tu mano una criatura en juego, que luego al final del turno la devuelve a tu mano. Bien, entonces esto es lo más pino que lleva el mazo. Si lo acompañamos de jabalíesiano, que es otro jabalí que pega de 10, por 5 de maná pega 10, eso sí, tiene un pequeño problema. Las criaturas del oponente están obligadas a bloquearlo. Y cuando lo hacen, el defensor roba carta. Entonces es un pequeño hándicap que tiene, pero eso sí, es como si el otro tiene un 4-4 y dices, venga, te lo mato. Robas carta, pero te he matado el 4-4. O sea, es una desventaja realmente darle cartas al oponente, pero este bicho te puede servir para hacer una pequeña ira, matar a todas sus criaturas básicamente, todas las que puedan bloquearle, y el bicho se quedará en mesa, salvo que le hagan 6 de daño. Claro, o sea, que mucho cuidado con él, que es peligroso, y por eso yo creo que Sergi dice, bueno, le damos a arrollar con más 4-2 del coloso y ya está. Pegas de 14, no muere el jabalí, haces un montonazo de daño y no me parece mala idea, ¿no? Vale, ¿cómo vamos a jugar cartas tan caras? Las vamos a jugar con 3 copias de druida de la incubación y 4 copias de druida del paraíso que van a acelerar el maná. Así que es importante empezar tu mano, o sea, tu partida, tu mano inicial con un druida de estos. Luego, el único jabalí de coste bajo que hay es el jabalí territorial, que por 2 es un 2-2, pero es jabalí, hay que llevarlo. Y gana más 1-1 y vigilancia siempre que entra en juego otra captura de fuerza 4 o más bajo tu control. Así que, bueno, algunas veces pegará de 3. No es buena carta, pero es un jabalí, hay que llevarlo, ya digo. El objetivo de estos vídeos, y más en particular de este mazo, no es ser un mazo súper competitivo y ganar el próximo campeonato del mundo de Magic, sino montar algo original, gracioso y divertido, ¿no? Lleva 3 copias de emboscada de Domri para liquidar amenazas del rival y además, ojo, la emboscada de Domri con druida de la incubación va muy bien. Si tiene una criatura que aguante 1, la puedes matar con el druida de la incubación porque se le pone un contador más 1-1 y después, con el contador más 1-1 da 3 de maná el druida. Así que me gusta esa combinación, está graciosa, ¿no? Vale, en el coste 3 tenemos un par de jabalíes de guerra a la carga, son los otros jabalíes de coste barato que hay, así que, bueno, no me parece mal por 3-1, 3-1 prisa, bueno, cosas peores se han visto, que además puede ganar más 1-1 y arrollar si controlas un Domri. Y el mazo por eso lleva un Domri a Anarquista de Nicol Bolas y un Domri a Dalí del Caos, que por cierto, ambos dan maná y además este hace luchar y este te permite robar más criaturas con el menos 3, ¿no? Además de dar insurgencia cuando da maná a la criatura con la que invoques ese maná. Con ese maná, a la criatura con la que invoques con ese maná. Yo, sinceramente, no llevaría estos dos... O sea, este Samut lo quitaría... Es bueno en este mazo porque da prisa y estos jabalíes con prisa son más peligrosos, pero bueno, ya lleva 3 copias de Ritmo de los Salvajes para darles insurgencia, es decir, prisa, básicamente, o más 1-1-1 o prisa, vas a elegir prisa siempre para estos bichos. Bueno, este no, este ya tiene prisa, entonces le darás más 1-1-1. Pero el caso es que, teniendo ya 3 Ritmo de los Salvajes, creo que el Samut no aporta demasiado que no estengas ya y creo que llevaría 3 Domri de estos. 3 Domri de estos estaría guay. O sea, me quitaría el Samut, subiría un par de Domri aquí y quizás estos jabalíes encrespados, es cierto, son jabalíes y hay que llevar jabalíes para que el mazo sea de jabalíes, pero son muy malos, por 4-4-3. Que no le pueden bloquear más de dos criaturas, pero sigue siendo malo, ¿vale? Entonces, yo quitaría estos dos jabalíes, esta Samut, y metería quizás un par de Domris, Anorquista de Nicol Blas más y una tierra más, porque el mazo lleva 24. Se podría subir a 25 perfectamente, sin mucho problema. O 3 Domris de estos y 2 Domris de estos y dejarlo en 24 tierras también sería factible. Lleva un colisión coloso para darle a rollar, supongo, fundamentalmente al jabalí mesiano, que es de las criaturas grandes que tienes. Es la única que lo arrolla y pega de 10. Con un coloso pega 14, ¿vale? Y además no hay que olvidar que algunas veces también podrá darte... Podrá matar, yo que sé, una Krasis o un... O un caballero de... De la tempestad, ¿no? El caballero... Se ve en el caballero de tempestad, ve en el caballero azul. Entonces, bueno, puedes matar alguna que otro volador importante, tampoco está mal la parte de hacer 6 daños. Y este es el mazo. Luego las tierras son las normales, las típicas de una girl. Y es un mazo que... Que ya digo, me voy a dar por contento si conseguimos ganar alguna. Porque si la ganamos va a ser a lo bruto, va a ser pegando mucho y muy fuerte. Bueno, el caso es que a lo que os iba a decir, tenéis debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo. Por si queréis exportarlo a Magic Arena y probarlo y jugarlo y darle un poquito de rienda suelta a vuestras ideas. Vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo en partida normal, lógicamente. Partida amistosa. Y a ver si los rivales que nos tocan nos dejan un poco desarrollar. Que no nos salgan tier 1. ¿Sabéis? Eso es lo típico. O que te sale un tier 1 ahí jugando con una monorred. O con una Zorius de control en partida amistosa. Siempre lo he dicho. A ver si hacen una lista. Una lista, mejor dicho. Una cola de juego. De juego casual. Simplemente for fun o algo así. Que se llame for fun. Para divertirse. O algo por el estilo. O que el juego, al principio sí lo hacía. Detecte más a qué tipo de rival te estás enfrentando. Según la calidad de sus cartas. La cantidad de tiempo que lleva jugando. Y ese tipo de cosas. Vale. Pues tenemos mal a mano. El oponente ha hecho mulligan. Nosotros estamos obligados a hacer mulligan. Todas nuestras cartas son verdes. Si no tenemos verde. O sea. Mulligan fácil. Esta mano también es mala. Porque tenemos dos heraldos del arsamiento final. Y dos tierras. O sea. Mala combinación. Vamos a quitarnos obviamente uno de los heraldos. Y nos la vamos a tener que quedar. No podemos hacer mulligan a 5. Y tocaremos madera para robar tierra. Para poder jugar el domri. Que da maná. Que tampoco está tan mal. Maná y más uno más cero. Que no lo dije antes. Más uno más cero a tus criaturas. Bueno. Ya tenemos un drop de coste 2. A ver si en dos turnos robamos la tercera tierra. Y podemos hacer domri. Parece que va a ser una dimir de control. Nos quitará el jabalís supongo. Va a flipar con la mano que tenemos de jabalís. Nos quita el domri. Pues casi peor la verdad. Porque. Seguimos sin robar tierra. Qué mala suerte. Liche. Que tiene toque mortal. ¿Verdad? Muy bien. Esper. Pues era una Esper animator. Efectivamente hay un Bilis. Pues voy a atacar. El bloqueará. Supongo. Además ya tiene el bicho que quiere reanimar en el cementero. Ya no necesita. Ya no necesita el. El. Liche preso de los libros. Recordemos. Que hace esto. Porque es la típica carta que he visto 3 veces en mi vida. Vuela. Paga 2 vidas para dar menos 1 menos 1. Y siempre que pierdas vidas. Robas esa misma cantidad de cartas. O sea va a robar infinito cuando está en juego. Y además es. Un 8-8 vuela. Hemos robado 2 tierras seguidas. Lo cual. Ha sido un poquitito de suerte. Y si robamos. Ojo. Si robamos la quinta tierra. Y metemos en juego este Ilarg. Él no tiene reanimador parece. Bueno. Lo puede tener de quinto turno. Hay reanimador de coste 5. Hay reanimador de coste 5. Cruzaderos. Ánimo. Suerte. Venga. Quinta tierra. Quinta tierra. Hacemos Ilarg. A ver que se descarta. Un nacimiento de Melendi. Se quinta tierra Ilarg. Y en el sexto turno atacamos. Y metemos los heraldos. Y ganamos. Sería. Especente a la muerte. Vale. Vale. Lo malo. Que en dos turnos reanima el 8-8 este. Ritmo de los salvajes. No nos sirve. Bueno. Si nos sirve. Si robamos la quinta tierra. Si robamos tierra. Al siguiente turno hacemos Ilarg. Con prisa. Atacamos. Metemos los heraldos. Y ganamos un ataque. Venga. Va. Por favor. Por favor. Déjame hacerlo. Déjanos hacerlo. Por favor. Sería la bomba. Surcadora de sueños. No es suficiente si robamos tierra. Si robamos tierra. Ganamos igualmente. Ahora ya reanima el demonio 8-8-S. Y con todas las tierras enderezadas. Tenemos que atacar para matar esa surcadora de sueños. A ver si me bloquea. No bloquea. Madre mía. Qué lástima. Habríamos ganado el turno anterior. Ya no ganamos. Porque ahora con la surcadora va a ganar infinitas vidas con el bilis. Nos mata el jabalí. Podría haberse la matado. Ahora que lo pienso. Haber intentado matarla para que se girase. Porque si activa su habilidad para salvarla. Se gira. Y no podría haber atacado. Quizás tendríamos que haberlo hecho. Y ahora tiene un 9-9. Venga. Ya. Habríamos ganado si hubiésemos robado esa quinta tierra. Nada. Ya no podemos ganar. Bueno. Si se robásemos otro Illar. Pero tampoco nos sirve. Porque tiene un 9-9. No nos sirve Illar. Nada. Robamos un jabalí guarro. Pega. De hecho nos mata. De hecho pega de más de 15 si quiere. Vale. Solamente tiene que activar la habilidad de bilis. Una pena. Si hubiésemos tenido esa quinta tierra. Ese mulligan. A solo dos tierras. En un mazo que necesita muchas tierras. Vamos a jugar rápidamente. Así nos da tiempo a jugar más partidas. Y ver un poquito más. ¿Y alguien quiere ser mi amigo? Pues no. La lista de amigos está limitada. Está limitada. Está limitada únicamente a los miembros del canal de YouTube. Los miembros de pago. Tenéis debajo del vídeo un botón que pone unirse. Os podéis unir. Y bueno. Pues tendréis algunas ventajas. Algún vídeo exclusivo. Semanal. Que solamente pueden ver los miembros de pago del canal. Y bueno. Una serie de ventajas que tienen ellos. Que. Como por ejemplo. Están en la lista de amigos. Y el resto de la gente no. La lista de amigos. Es que está limitada a 200 personas nada más. Entonces dije. ¿Cómo hago para darle una ventaja a los miembros del canal? Y además. Digamos. No llenar la lista de amigos súper rápido. Pues esa es la idea. Esta mano. Vamos a quedárnosla. Porque en cuanto robemos una tierra más. Con ritmo de los salvajes. Samut. Druida de la incubación. Bueno. Necesitamos una tierra más. O dos. Qué mal. Llevamos 24 tierras en las dos partidas que hemos jugado. Nos vamos a quedar igual. Bueno. Red. Que no juega nada en los dos primeros turnos. Vale. Ahí está la tierra. Vamos a no pagar vidas. ¿Vale? Dado que estamos viendo mucho color rojo. Y el color rojo ya sabéis de qué palo va. ¿Cómo muera el tercer búho? Me gustaría que se pudiese dejar por defecto. El tercer búho. O sea que cuando empiece la partida ya está puesto. Que te dejasen esa opción. Está dudando si matarnos el Druida de la incubación. Yo lo doy por muerto. Tendrá un gigante aplasta huesos. Que encima nos jugará a continuación. Entonces bueno. El tercer turno lo... No. No nos lo ha matado. Es raro. Es raro. Son buenas noticias desde luego. Claro. Es el Samut. Es peor que el... Yo creo que es peor que el Ritmo de los Salvajes. Qué buen rojo. Necesitábamos tierras. Creo que voy a elegir Ritmo de los Salvajes. Y voy a jugar Tierra Girada. Fijaos que el Jabalí Nesiano entra el siguiente turno. Bueno. Si no nos mata el Druida de la incubación. Claro. Creo que es mejor el Ritmo de los Salvajes que el Samut. Porque el Samut al fin y al cabo es un Plainswalker. Te lo pueden matar. Cuesta 4 en lugar de 3. Entonces... Aunque es cierto que da 2 más 1. Y adivinas. A ver que se ha descartado. Un Iluminar en el escenario. No sé a qué nos enfrentamos. Era un mazo de Fénix. Puede ser un mazo de Fénix de descarte. Pero que... Que estamos en el cuarto turno. ¡Uh! Dracusez. No lo podemos matar. Esto hace 6. Vale. Porforos. Le sobran 2 de mano nada más. No me parece la gran jugada, ¿verdad? ¿Le hemos matado? No le hemos matado a este turno. Pero le matamos al siguiente. Lo metemos con prisa. Ahora sí que ha salido. Atacamos. Con el Jabalí Nesiano pegaríamos 16. Y con este pegaríamos... Vale. Y ahora el ex seleccionado sin querer. Con contador más 1, más 1. Pegamos 17. Y le dejamos a 3. ¡Eh! Ha salido todo guay. Ahora puede que nos mate. Es que, a ver. Una mano roja no puede matarnos. Y Lillard. Pues mira el mazo. Me habéis mandado muchas veces el mazo de Púrforos. Y no lo he llegado a subir al canal. Porque me ha parecido siempre bastante malo. Me ha parecido siempre bastante malo. Y no he visto que sea... Veis. No ha hecho nada. O sea. Quinto turno. Y ha jugado... Y el Púrforos. Y poco más, ¿no? O sea. Es un mazo muy inestable. Muy regular. Y que requiere 4 míticas llamadas Púrforos. De las cuales me requeriría gastar un montón de comodines en míticas. Es que no me ha salido ni un Púrforos. He abierto 150 sobres. O 200. Y no me ha salido ninguno. Oye, victoria. Victoria. Además pegando duro. Pegando con... Con el combo tocho. Ya estoy satisfecho. Este vídeo ya está hecho. Ya está salvado. Ya es un vídeo bueno. Ya hemos conseguido matar con el combo. Bueno. Y ya hemos dejado a 3. Ese es otro problema del mazo. Que el combo de Yarg más pinazo. Hace como 15, 16, 17 de daño. Dependiendo de la situación de la partida y eso. Pero no llega a matar por sí mismo, ¿no? Como que siempre te falta algo. Vale. Aquí tenemos los aceleradores y los de Mobile. Nos faltan los pinos. Pero creo que la mano es suficientemente buena. A ver. El oponente ha hecho un mulligan. Ha hecho otro mulligan. Oh. Pues ya esta parte no la podemos contar. Ha hecho mulligan a 5. Dudo que sea por mulligans agresivos. Puede ocurrir. Mira. Se la ha quedado. Venga. Vamos a jugarla. Es decir. No ha concedido directamente. Que si ve que no puede jugar. Pues podría haber concedido. Es muy tentador el druida de la incubación. Pero vamos a hacer druida del paraíso. Que no nos lo puede matar. O bueno. Es más difícil de matar una druida de la incubación. Que una druida del paraíso. Bueno. Este es un druida. Y este es una druida. Creo. Mala mucho el dibujo. Vale. Supongo que es el momento de matarle su acelerador. Ya sé que perdemos la posibilidad de generar mana infinito. Con este druida. Poniéndole el contador más uno más uno a él. Pero es que no le mataríamos su bicho. Su 0-3. Es una Simic. Vale. Es una Simic de elementales. Es una Simic ramp de elementales. Es un buen mazo. Es un mazo. No es un tier 1. Pero sí es un tier 2. De estándar. O sea que si consiguiésemos una victoria contra él. Bastante satisfechos nos podríamos dar. Sinceramente. Bastante por satisfechos nos podríamos dar. No sé si metería el jabalí en Siano. Es que es darle y robar cartas todas las que quiera ¿verdad? El ritmo de los salvajes con el druida de la incubación también mola. Por cierto que no lo he comentado antes. ¿Sabéis qué? Voy a atacar. O podemos topar el druida de la incubación. Ahora que lo pienso también. No, voy a atacar simplemente. Visto que es una Simic. Una verde azul. Vamos a jugar el ritmo de los salvajes. Y voy a intentar pillarle un poco más por sorpresa con este jabalí en Siano. ¿Vale? Que no pueda bloquearnos a como quiera digamos. Vale. Estamos otra vez más o menos igual que antes. Creo que va a volver a atacar simplemente este turno. Ahora sí bloquea. Perfecto. Y si pagamos dos vidas. Y si pagamos dos vidas. Tendríamos. ¿Sabéis qué? Creo que él se va a girar. Mejor lo puedo encontrar más o menos ahora. Creo que se va a girar para jugar un bicho. O lo que sea. Y lo vamos a matar con esta emboscada de Donry. Se va a girar, quiero decir, el druida del fronteer. Para jugar una Nisa. ¿Veis? Ahí se ha girado. O un caballero de espinas. Y entonces con la emboscada de Donry. Oh, Neoforma. Algo de coste tres. No nos importa mucho. Pegamos catorce. Qué pena que aguante dos. Qué pena que entre con un contador más o menos uno y no podamos matar con el druida de la incubación. Vamos a matarlo con esto porque, como tiene anti-maleficio, no puede subirnoslo a la mano. Buena partida. No puede subirnoslo. Oh, victoria. Dos victorias con este mato. Pero la anterior no era un buen mazo el oponente. Era la Big Red de Purphoros. Que ya digo, no es un buen mazo. Depende de que te salga todo. Y es un mazo con poca manipulación de biblioteca. Vamos a jugar una última partida. Y esta partida sí cuenta. Era una sin ramp. Hemos robado dos removal. Es que si eso es clave. Llevar más removal quizás. Necesito un poquito de removal este mazo. Y además los contadores más uno más uno molan. Quizás habría que meter las cuatro emboscadas de Donry. Un par de Donrys de coste tres más. Y quitar esos jabalíes malos y ese Samut. Yo esos son los cambios que harían el mazo. Sinceramente. Y lo veo así. O sea, es que no da para más. Sabes que es un mazo de jabalíes. No se puede buscar más sinergia. El vital de los ancestros no merece la pena. Porque ya tus jabalíes son gigantescos. No aportas nada dándoles un más uno más uno extra. Cuando los contadores más uno más uno. O los más unos más unos molan. Por cierto. Y no hemos salido creo que en ninguna partida. Molan los dopadores de más uno más uno. A todas tus criaturas. O lo que sea. Cuando tu mazo está lleno de chinches. Cuando tu mazo está lleno de bichos que son uno uno. Entonces sí. Porque pasar de uno uno a dos dos es duplicar. Fuerza y resistencia. Vamos a jugar esta tierra. No quiero... ¿Pero qué pasa aquí con la gente? ¿Por qué me agrega como amigo? Ya sabéis que no agregó a gente. Que luego se me viene a la vista. Vale. ¿Qué usa más este mazo? ¿Más verde o más rojo? Vamos a buscar rojo. Porque doble verde ya tenemos. Y para no perder vidas. Porque es una Boros. ¿Será una The Sky? ¿Fires con montaña? Lo dudo la verdad. Jugamos bosque. Vamos a jugar... Y si jugamos simplemente... No, vamos a jugar acelerados de maná. Porque lo importante son los Iyarg. Esto es lo que gana la partida. Iyarg combinado con otros jabalíes gordos. Es una Boros de control puede ser. Tercer turn no ha jugado nada. No quiero girar esta Arturo del Paraíso. Porque si la giro nos la va a matar. Es que nos la va a matar. Lo veo venir. Pero lo voy a hacer. Venga, va. Que nos la mate si quieren. Vamos a darle más uno. Sacamos maná extra. Y jugamos quizás al Jabalítero Terral. Y el siguiente turno, pues... Un Iyarg acompañado de nada. Eso es lo malo. Venga, vamos a sacar maná. Verde, por ejemplo. También podemos poner en juego el Brudal de la Incubación. Puede llevar Ira de la Tormenta y nos var a la mesa. Me acabo de dar cuenta de ese detalle. Puede llevar Ira de la Tormenta o Clarín en el Sorredecedor y nos var a la mesa. Da igual. Si hace Clarín me va a matar la Druida, sí o sí. Y si hace Ira de la Tormenta también. Entonces jugamos el Druida de la Incubación y listo. Más uno más uno y no puedes ir contra el Estado. Vale, bien. Ese es indicativo de que no tiene Ira de la Tormenta o de que no tiene Clarín en el Sorredecedor. Así que a ver si con un poquito de suerte no mata el Druida de la Incubación. Vale, Hactos. A ver contra qué tiene protección. Protección contra todo excepto contra coste 4. Nos ha crujido. Nos va a matar el Domri. Dios. No tenemos nada de coste 4. Qué mala suerte. Ahí hemos tenido un poquito de mala suerte. Tenemos el Samut. A ver, uno de los Prince Walkers va a morir. Eso está claro. Elegimos mana verde. Vamos a jugar esta... Es que jugar el Iyarg... No nos sirve de mucho. Así que vamos a jugar el Samut. Y vamos a jugar el Jabalí Territorial. Y le damos a dar turno. Él, digamos, que está un poco, entre comillas, obligado a atacar con... Para matar estos Prince Walkers que tenemos en mesa. Uno de los dos. Espero que mate... La verdad es que nos da un poco igual. Nos va a fastidiar, nos mate cual nos mate. Otra opción. Otra opción habría sido quizás jugar este turno el... Vale, nos mata Domri. Perfecto. Entonces no nos quita la prisa de Iyarg. Podemos darle prisa y pegar de mucho. Pegar de 8. Y este pegaría de 3, 11. Es un buen ataque. Y hemos robado la mejor carta que podíamos robar. Aquí hemos tenido suerte. ¿Ganamos esta partida? Este va a ganar más 2 más 2 con el Jabalínesiano. Si no tiene nada... Si no tiene nada, como tengo un Removile. Le damos más 2, más 1 y prisa. Antes estaba diciendo quitar el Samu... Pero yo lo quitaría igualmente. Que nos haya servido en esta partida no quiere decir que en general nos vaya a servir. Atacamos. A ver si tiene algún Removile. Espero que no. No lo tiene porque lo habría jugado ya. Metemos nuestro 10-6. Pegamos 21 de golpe. Pegamos 22, perdón. Porque gana otro más 1, más 1 el Jabalí, como dije antes. También es cierto que el oponente en el cuarto turno no ha jugado nada. O sea, ha jugado un Hactos de esos y luego no ha jugado nada en el siguiente turno. O sea, es decir, no ha jugado nada básicamente. Y lo hemos podido ganar. Pero otra vez de la forma más bruta posible. Que hay gozada de mazo divertidísimo. De lo más divertido que he jugado últimamente. El mazo no es tan malo. No es tan malo. No es tan malo. Es cierto que son Jabalíes. Pero es una excusa. Realmente da la casualidad de que estos bichos encajan bien en este mazo. Y da la casualidad de que son Jabalíes los tres. Pues vale, los tres para adentro. Mola mucho. Es muy divertido. Habría que ver si quizás aceleración de mana en lugar de con bichos. Si merecería la pena meterle un splash a azul para llevar Uros. Que también es un buen pino. Para llevar Uros o para llevar Espiral de Crecimiento. Algún acelerador con azul. O algún otro tipo de acelerador con verde. Para llegar a ese cuarto turno en el que puedas jugar un Iyark con prisa. No sé. Me ha gustado mucho el mazo. Me ha parecido bastante bueno. No sé a vosotros. Pero me parece que es un mazo bastante competente. Bastante interesante. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!